Quiero recordarles que para hacer un repaso de lo que hemos visto Varejas Cabaret, por supuesto con todo su despliegue, con toda esta coreografía llena de color, sabor, movimientos, desplazamientos, alzadas, elevaciones, porras como ya hemos visto también aquí en los grupos de mujeres vemos como ellos hacen la fusión inicial que me encanta además siempre hacen una iniciación donde hacen fusión musical y esto le da mucho más atractivo a nuestras presentaciones ¿Con ustedes? Salsa No ¡Agua rápida al mar para beber! ¡Agua rápida al mar para beber! ¡Agua rápida al mar para beber! Y me grito a pasar la sensación Agua libre, agua libre, regalada Agua fuerte en esta luna Con su abuso en la cocina No me tiene un tanque de agua Agua libre de la oficina Agua libre, agua libre, agua libre Agua libre, agua libre, agua libre Agua libre, agua libre, agua libre, agua libre 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 ah 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 ah